Un odontólogo de la UFM es innovador, disruptivo y emprendedor. Luis Francisco Grizolía, cirujano dentista, especialista en rehabilitación oral e implantes dentales. La odontología es parte de la sociedad. Cuando platicamos, cuando interactuamos con las personas, es muy importante devolver esa sonrisa. En odontología UFM enseñamos con la mejor tecnología y con las mejores instalaciones. Una facultad de odontología de primer mundo. Cada uno de nuestros estudiantes aprende de nuestros docentes que son especialistas en cada rama y proveemos la mejor educación en la región. Y eso me motiva para que inovemos, cambiemos y seamos mejores como odontólogos.